Gracias, señor Presidente. Gracias. Enseguida, el embajador de Panamá. Muchas gracias, señor Presidente. Algunas intervenciones me hacen recordar una anécdota de mis tiempos de estudiante universitario, en donde preguntaban cuál sería la reacción de un derechista, de un demócrata cristiano y de un comunista frente a la infidelidad de su cónyuge. Y decían que el derechista la iba a agarrar a golpes. Era la reacción propia de esa persona. Que el demócrata cristiano se iba a sentar al lado de su esposa, de su compañera, a decirle, mi amor, trata de no... que esto no pase otra vez. Y el comunista iba a buscar un poco de piedras y se le iba a tirar a la embajada de los Estados Unidos.